Usted va a decir, ¿por qué anda tan chascona la vieja? Porque yo sé que usted va a decir eso. A ese mío la vieja ni se reen la jacha. Pero todo el resultado de esto, mire. ¿Sabe lo que es esto? Mire, mire qué rincura. Voy a mostrar. Mire estos colores maravillosos, señora. ¿Sabe el sacrificio de que hay que ir a buscar todo esto? Yo se los voy a mostrar en este video, señora. Mientras yo me como a esta chica. Degüeñe. En otras partes no le dicen así, le dicen pinatra, hermano. Pero en realidad, bueno, pero igual. Ya, para que usted se ubique qué cosas son. ¿Entiendes? Ya, para que no me vea la boca. ¿Qué está comiendo? La vieja, ¿viste? La vieja. Ahora le voy a mostrar el video. ¿Dónde lo fui a buscar, pa señora? Así es que todo tiene su sacrificio. Ya. Adiós, mientras sigo comiendo. Vea el video. ¿Adivine dónde estoy, señora? Mire, mire. Estos son los digüeñes, mire. Arrí el árbol. ¿Dónde estoy yo, arrí el árbol, pues señora? Siempre arriba, señora. Ay, miren los digüeñes ahora. Estas ramas que están aquí son el motivo del por qué yo ando toda chacona. Porque me acaba de enganchar mi pelo ahí, pues señora. Pero todo, ¿para qué voy a ir a sacar unos digüeñes? Pues mire, mire qué belleza. ¿Para qué? Para hacerse una ensaladita, para comer los fritos. Oh, qué cosa más rica, señora. De aquí el listito, señora.